¡Suscríbete al canal! Elemental Hit, me sirve. Uf, voy con un ping de la hostia. Pues con Elemental Hit de primeras, podría intentar irme al centro. A salgar un montón de nivel. No es una mala habilidad para como yo juego. Necesito más... Me vendría a abrir tener más potis. Rolling Magma. Viper Strike. A ver, a mí en realidad me gusta más la otra, pero... ¿Y qué hago? Creo que tiene mucho más daño AOE. Es que mirad este daño. Necesito explosivarro para ser feliz. Yo para ser feliz quiero un camión. O más nivel. ¿Qué tenemos aquí? Se me ha acabado el presupuesto. Prociera de movimiento. Bueno. Bueno, sirve de algo. A ver, si consigo un Multi Strike o alguna cosa así todavía podemos hablar. Pero si no... Yo con Elemental Hit no voy cómodo. Ya lo tengo decidido. Es que me falta mana todo el rato. No consigo reponer el mana. Si Bad Lightning me parece mala por lo del mana, Elemental Hit me parece todavía peor. Morning Arrow dentro de lo malo. La mía me Explosive. Hazme feliz. Bad Lightning. Un zapaticos para ir descalzo. A lo mejor un arco. Viper Strike. Creo que se lo he abierto yo. Creo que estoy siguiendo mis propios pasos. Me estoy persiguiendo a mí mismo. Bonding Arrow. Viper Strike. Explosive Arrow. La tenemos. Ya con esto puedo empezar a ser feliz. A partir de aquí me molaría llegar a nivel 4, que me ha faltado un nivel. Y pillar un dash. Y ya con eso vamos a empezar a funcionar. Alguna support. A ver, no es que sea clave que sea esta, pero yo voy cómodo con ella. Fue meta durante un tiempo. Vamos a sacar el proyectil extra. Y ahí tenemos el dash. Ya solo necesito el nivel 4 y mejorarme un pelín el equipo. Alguna support estaría bien. No pack support. Otro dash. Necesito medio nivel. Faster projectiles. Faster projectiles. Faster projectiles. Un 2L verde. Este sería bastante guay. Faster projectiles. Un 2L verde. Este sería bastante guay. 2L verde, por favor. Shield chart para que no lo pille otro. Boticas. Esto es un peto con 2L verde. Me sirve. Vale. Metemos aquí un faster attacks. Con un explosive arrow. Y el dash. Vamos a vender en la bota. Vale, voy bien, eh. Creo que voy bien. Creo que voy como para buscar un poco de pelea. Nivel 4 es poquito, pero... Pero tengo cosas para ir enterándome de... Ahora depende de con quien me cruce. Cain trae fuerza. Esa es la naturaleza para ti. Me está siguiendo. No, los perros estos no. Que son los de antes. Vale. Superior eyeshot. Ahí tenemos un arco. Shield chart, shield chart. Hostias. ¿Quién coño eres? Y cómo me has one-soteado de esa manera. No puedo decir nada. Me acaban de one-sotear. Iba bien. Yo pensaba que iba bien. Pero me acaban de one-sotear de una manera un poco... Impresionante. El que lleva 3 kills supongo que ha sido. ¿Qué arma? Es un arma única, ¿no? Esto es una espada única. ¿Es posible que le haya caído una espada única y lleva el combo? Es posible que me acabe de reventar porque lleva la espada única. He tenido mala suerte. Pues me ha puesto hasta arriba. Acaba de ganar dos puntillos de mierda. Eso está muy mal. Eso está muy mal por mi parte. Y el caso es que iba bien. Me tengo que quedar con el nombre de este tío. Para ver luego qué pasa. Wiggly Hide and Seek. 13.000 de experiencia. Bueno, se ha movido un poco, ¿eh? Se ha movido un poco más de lo que yo me esperaba. Es nivel 6, ¿eh, Vilar? No, no. No, no lo ha matado. Es nivel 6, ¿eh, Vilar? Es una edge of madness. ¿Y qué? No sé lo que significa, ¿no? No sé lo que hace. Solo sé que el tío me ha pegado una hostia y no le han hecho falta dos. ¿Cuánta experiencia va a matar un PJ? Bastante. Bastante. Mira a este tío con 90.000 de experiencia. Y este con 73.000. Pero no es solo eso. Si rusías muy rápido al centro, sacas mucha experiencia. Luego, por ejemplo, Vilar lleva ahora mismo dos habilidades de movilidad. Si tienes la suerte de que te sacan dos habilidades de movilidad, pues limitarte a correr. Como no te pueden pillar. Ya está. Ya encontré el sitio. Uh, te han visto. Pero sencillamente no lo pueden pillar. Tiene mucha más movilidad que el otro. ¿Cómo pillas a este tío? Lo está haciendo muy bien. Ha encontrado sitio donde esconderse. Uh, lo pillaron. Madre mía, con 14 de vida se acaba de dar a la fuga. Mis 10 ese, eh. Lo está haciendo de puta madre. Ahora pararse, a curarse con calma. Claro, como no mata nada, no tiene potis. El pobre no se puede curar. Ahora está recortando distancia. Lo está haciendo muy bien. Si muere uno más antes que él, se va a llevar 8 puntos que está... No, se va a llevar 6 puntos que está muy bien. Ya está. Ya se lleva 6 puntos. Son 4 más de los que me voy a llevar yo. Ya está. Mira, está Snimaster al lado suyo. Están pasando para el lado suyo y no lo están matando porque no lo ven. Porque está quieto. El resto son T-Rex. El que me ha matado a mí sigue vivo. Sí, de hecho lleva 8. Lleva 8 kills el tío. Vilal sigue quieto. No sé si lo veis. Sigue quieto aquí en medio de todo el mundo. Sigue quieto en medio del mapa y con que no se mueva, nadie lo ve. Hasta luego. Uy, uy. Ah, murió. Cuidadito, eh. Que ayer le ha quedado la 18 también. Que tenemos buena cántara española. Pues este es el que me ha matado a mí. Vamos a ver qué tal va. Van, lleva muchas trampas, build melee, mucha curación, mucho daño de sangrado. Como no tienes forma de quitarte el de sangrado, cualquier cosa que te ponga de sangrado existe aquí. Vale, poneos muchas fire trap. Y... Y a desangrar. Y mucha movilidad también. Vale. No sé cómo lo hacen para no tener problemas de mana. Tiene un welter también, puede ser posible. Acaba de matar a otro, eh. El tío lleva 12 muertes. El que me ha matado a mí tiene... He tenido muy mala suerte cruzándome con este tío. Madre mía lo que hace. Mira, se lleva a Divine Air. Quedan 5. Quedan 4. Quedan 3. El tío lo está haciendo muy bien, eh. El que me ha matado a mí se merece ganar. Bueno, yo pienso que se merece ganar. No para de cazar. Pues ha ganado. El que me ha matado a mí ha ganado. El hijo de la gran puta que me ha matado a mí acaba de ganar. Tengo que estar tranquilo porque aunque haya muerto en la posición 60, me ha matado el ganador. ¡Maldito! ¡Maldito! Pues me voy a poner con 13 puntos de mierda, eh. Espero que haya mucha gente que haya quedado muy mal porque si no... Me acabo de perder bastantes posiciones. Tengo que volver a hacer una buena partida. Espero que haya... Tengo que volver a hacer una buena partida. Yoshi tiene que volver a empezar a hacer una buena partida. работать Gracias por ver el video